SR 750 AM Porque lo bueno une Usted escucha La entrevista Con Miguel Ángel Rodríguez Vuelale a quien le duela Va para ti, Jorge Rodríguez Va para ti Llegó la hora de la agitación De la sociedad civil Arribar al día número 82 De lucha ciudadana por el restablecimiento De la democracia La dirigencia política se ha declarado En desobediencia frente al gobierno Y en desacato A sus decisiones y sus mandatos Han sido 82 días En los que se cuentan A manos del régimen 74 asesinatos Miles de heridos Miles de detenidos arbitrariamente Y la mayor cantidad De presos políticos de la historia Desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez Hasta esta época Millones y millones Hemos salido a la calle En la agenda del conflicto nacional Ahora está En quienes aún no salieron La posibilidad de acelerar El desenlace Entre el crimen La corrupción La ruina y la muerte Por un lado Y la dignidad La vida Los derechos humanos La transparencia Y el chance de progreso Para todos Por igual Llegó la hora de elegir Sátrapa Como él solo Jorge Rodríguez Ha salido en esta fecha de escena Con una de las suyas A causa De que nos hemos determinado A no formar parte Del fraude constituyente De Maduro El psiquiatra Loco Y borracho De poder Ha dicho que en Venezuela La oposición Le tiene miedo A la democracia Si Ha dicho eso Jorge Rodríguez Que la oposición Le tiene miedo A la democracia Jorge Rodríguez Pil Mentiroso Y manipulador Debe ser visto Como uno de los principales Autores De los crímenes Cometidos Por el régimen Con calavida De los venezolanos En estos últimos 82 días De protesta Pronto La justicia Sentenciará Si en adelante Se le llamará Asesino Pero ya Absolutamente Ya Hay que recordar Parte De su Tuario Jorge Rodríguez No ha dejado De ser el patrón De aquella Divisay Lucena Que lo suplía En el CNE Cuando él Era jefe De la Junta Nacional Electoral La misma Lucena Que cuando él Pasó a presidir Ascendió a jefa De la Junta Nacional Electoral Y la misma Divisay Que cuando este Maníaco Se fue de pechito A los brazos Del gobierno Ocupó su vacante En la impausta Y corrupta Presidencia Del poder Electoral Si Divisay Es culpable Él Es el patrón De los culpables Y es que no hay que Jurgar mucho En el tema De las culpas Como para Espetarle en la cara A este Espirro Dictatorial Que si alguien Ha sido un Cobarde Un deprimente Cobarde Un criminal Cobarde Respecto De la democracia Ha sido él Y no nosotros Jorge El de las dudas Razonables Que retardaron Por más de un año El revocatorio Que debió realizarse En 2003 Y pasó a 2004 La mejora De los intereses De Hugo Chávez Jorge El de los negocios A cuenta de Prebendas comprobadas Con la gente De Smartmatic Que sustituyó A Indra Y que colocó Las máquinas Al antojo De su secuestro En el Consejo Nacional Electoral Jorge El cobarde Que maniobró Con los diputados Del Partido Socialista Unido de Venezuela Para cambiar Los circuitos Electorales Buscando siempre Huir De la verdad Electoral Jorge El gritón Cobarde Que se inventó Un fraude En una mesa De Amazonas Cuando por encima De sus ventajistas Y circuitos Amañados El pueblo Le dio por el rabo En las elecciones Parlamentarias Jorge El que instruyó El caso En la sala electoral Para dejar Cobardemente A Amazonas Sin diputados Con tal de negarle A la unidad Su bien ganada Mayoría calificada Por el miedo De él Por el terror De él A que nuestra Asamblea Reviviere el horror De él Y de su gobierno Jorge El que se inventó Lo de la planilla Retardadísima Para el inicio Del proceso Revocatorio Y puso A su mandadita Tibisay Lucena Como cucaracha En baile gallina Jorge El que coordinó Todo el plan De burla En la ratificación Y recontra Ratificación De las firmas Para avanzar En el referendo Revocatorio Jorge El que comenzó A gritar Trampa 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 Así Trampa 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 Que es como habla Es más o menos Cuando vio al pueblo Venezolano Lanzado a las trochas A los ríos A las quebradas A los mares A cuantos obstáculos Se tuviese que superar Para firmar Por el A todo Jorge El cobarde El que se ensució Encima Al darse cuenta Que su invento De que recogiéramos 20% De las firmas Del padrón electoral Se le iba a convertir En una patada En una patada De más del 70% En pocas horas Con pocas máquinas Con todo obstáculo Por lo que salió Histérico A frenar Lo que se le venía Jorge El que se complotó Cobardemente Con traidores jueces En materia penal Para robarle a la patria Su referendo Revocatorio Y el que hizo Que su arrodillista Arrodilladista Tibisay Lucena Asumiera Como superiores Las órdenes De los moralmente Minúsculos jueces Jorge El de la cara Sudada Y desesperada Al frente De una turba Violenta Que casi desata Una matazón En la asamblea nacional Cuando en octubre Del año 2016 Los diputados Dijeron Ya basta Jorge El que a un mes De valiente Protesta ciudadana Huye cobardemente Hacia adelante El primero de mayo Con su amo Nicolás En el cuento De la constituyente Comunal Que le tiene Mavor Miedo Horror A la obligatoria Consulta Previa al pueblo A un De reacción De una nueva Constitución Jorge El que arrastra Por el suelo En depravada Muestra de parcialidad A las rectoras Lucena Oblita Y Amelio Y Hernández Quienes corren Indignas A hacerle los favores A Nicolás Maduro Tú Jorge Rodríguez Tú Que eres el rostro Del fraude Y de la violenta Cobardía Tú Tú Vas a decir Que la oposición Venezolana Le tiene miedo A la democracia Mira Jorge No seas tú Tan Tan No seas tú Tan Mamarracho Jorge Rodríguez Ya nada te funciona En la hora De la invitación Ciudadana Espera que todos Vengan a la calle Por la defensa De los derechos Que tú Y que tu gobierno Están traicionando Es exactamente El mismo tiempo Entre ahora Y el instante En que te vayas Para no perder Ley Trampoco No va Mi esposo Es así